Yo deseo estar donde tú estás A diario en tu presencia No deseo de lejos adorar Quiero estar cerca de ti Yo deseo estar donde tú estás En tu habitación por siempre Llévame al lugar donde estás Quiero estar cerca de ti Yo quiero estar contigo Viviendo en tu presencia Comiendo en tu mesa Rodeado de tu gloria En tu presencia Es donde siempre quiero estar Solo quiero estar Quiero estar cerca de ti Yo deseo estar donde tú estás A diario en tu presencia No deseo de lejos adorar Quiero estar cerca de ti Oh mi Dios Eres mi fuerza y mi canción Y en mi debilidad Tu poder me sostendrá Yo deseo estar donde tú estás En tu habitación por siempre Siempre Llévame al lugar donde estás Solo quiero estar Quiero estar cerca de ti Solo quiero estar Quiero estar cerca de ti Oh Señor Oh Señor Quiero estar contigo Yo quiero estar cerca de ti Yo quiero estar cerca de ti Oh Señor Señor En tu presencia Señor Señor Solo quiero estar Solo quiero estar Quiero estar cerca de ti Solo quiero estar Quiero estar cerca de ti Solo quiero estar Quiero estar cerca de ti Gracias por tu presencia, Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video